¿Qué es el desempleo en Chile? ¿La sorprende o algo que usted esperaba? La verdad es que es un poco mejor de lo que yo habría esperado. Se mantiene con estas cifras una situación bastante dinámica en el mercado laboral. En los últimos 12 meses se han aumentado en 150.000 los puestos de trabajo, que sigue siendo una cifra bastante alta, en consideración que la actividad económica muestra una tendencia a la deceleración. Entonces, a mi juicio, las cifras son algo mejores a lo que se hubiera esperado. Sigue estando, por ejemplo, en el comercio, las mayores puestos de trabajo, porque también el comercio ha sido hasta ahora el sector que ha tirado la economía, sin embargo, como usted dice, está un poco desacelerándose. Sí, efectivamente, los dos sectores más dinámicos siguen siendo comercio y construcción, y también se mantiene dinámico el sector servicio en general. O sea, lo que uno ve es que este dinamismo laboral está liderado por la demanda interna. ¿Cómo mantuvo este 5,7%? Porque, como lo decía en la introducción, la teoría económica prácticamente dice que en invierno es cuando se producen menos puestos de trabajo y aumenta el desempleo. ¿Por qué este año no se produjo? ¿Es una mayor actividad económica la razón de ese contrapeso? Bueno, yo creo que influyen dos factores. Uno, efectivamente, es este mayor dinamismo. El dinamismo en el mercado laboral en términos de contratación ha sido mayor a lo que hubiera sido esperado desde el punto de vista estacional. Y, por otro lado, también puede estarse produciendo un factor que tiene que ver con cierto cambio estructural en la economía, en el sentido de que cuando los sectores de servicios empiezan a ser más importantes, y eso es lo que va pasando cuando los países se van desarrollando. El sector servicio tiene menos estacionalidad en demanda de trabajo y eso tiende a generar mayor estabilidad en el mercado laboral y es, por lo tanto, positivo. Entonces, cuando el sector agrícola era el que tenía mayor incidencia, ahí entonces se producían estas alzas en el desempleo durante el invierno y eso igual tiene algo de sentido porque hemos visto y lo ha dicho mucho el sector agrícola de que la mano de obra se le está excavando, por ejemplo, a la minería. Efectivamente. Efectivamente, la importancia del sector agrícola como demandante de mano de obra es hoy bastante menos significativa que era hace varios años atrás. Y, por otro lado, cierto probablemente cambio tecnológico en la construcción permite que la construcción sea menos estacional de lo que era hace algún tiempo atrás en que también caía la actividad de la construcción en invierno. Cecilia, le quiero hacer una pregunta que prácticamente da lugar a un concepto que podría llamarse un lugar común, que es el pleno empleo. Ahora, a su juicio, ¿estamos o no en pleno empleo? Ahora. A ver, desde el punto de vista de lo que es la definición de pleno empleo, yo creo que esta cifra de 5,7% efectivamente habla de una situación de pleno empleo que lo que significa es que la gente que quiere trabajar no tiene dificultades para encontrar trabajo en Chile. Y en ese sentido, estamos en una situación de pleno empleo y es algo obviamente positivo. Eso no significa que el tema laboral esté resuelto, que yo creo que es la segunda pregunta que uno se podría hacer. ¿Por qué? Porque hay una tasa de participación laboral de ciertos grupos en Chile que todavía es baja si uno la compara con lo promedio de la OSD. O sea, hay personas que podrían estar participando del mercado laboral y que están fuera del mercado laboral. Y lo que es complicado es que esas personas no son personas de altos ingresos en general, sino que son de bajos ingresos. ¿Y por qué no están entrando al mercado laboral si supuestamente están las oportunidades, están los puestos, el índice de remuneraciones está creciendo a mayores tasas que otros años? ¿Es la razón de fondo por no querer trabajar? Yo creo que es difícil encontrar una razón. Yo creo que son una suma de razones. Por ejemplo, en el caso de las mujeres está probablemente el tema del cuidado de los niños, el cuidado de adultos mayores, que es ahí donde las políticas públicas tendrían que participar para aliviar esa situación. Ese es un tema que lleva bastante tiempo. Ese es un tema que lleva bastante tiempo, efectivamente. Y que, bueno, el gobierno envió un proyecto en el tema de esa lacuna que yo creo que puede ayudar un poco en esta área. Pero seguramente hay que seguir profundizando en ese tema, seguir avanzando hacia un cambio cultural que haga que los roles sean más compartidos entre hombres y mujeres en el tema del cuidado del hogar. Y en el caso de los jóvenes, la verdad que son varios factores. Yo creo que el más importante es una falta de capacitación, falta de habilidades. Para poder entrar efectivamente al mercado del trabajo. En algunos casos, para algunos jóvenes, el salario mínimo es una limitante, porque al salario mínimo se prefiere a alguien con experiencia. En otros casos, puede ser la calidad de la educación que han recibido, que no les permite encontrar un trabajo y por lo tanto forman parte de un grupo desalentado. Y también esto se mezcla con temas que son, no del mercado laboral, pero que se terminan relacionando, por ejemplo, temas como el de la delincuencia. O sea, para muchos jóvenes, dado que tenemos este problema con la delincuencia, que se ve que el costo de delinquir en Chile no es muy alto, hay jóvenes que probablemente les parece mejor caer en delincuencia que buscar un trabajo. ¿Les parece mejor en el término de que puede ser más rentable? Puede ser más rentable, sí. ¿Y eso se soluciona solamente con políticas públicas, ya no solamente con índice económico? Se soluciona, claro, con temas que tienen que ver con la seguridad pública y con temas también de permitir que esos jóvenes se capaciten, permitir también que los jóvenes que han caído en situaciones de delincuencia se puedan rehabilitar y puedan encontrar trabajo también. Cecilia, ¿qué es lo que se espera para los próximos meses? Este 5,7% lo comentó temprano Felipe Larraín y dijo que es muy difícil que se pueda bajar aún más esa tasa. Él incluso habla de que se tiene una desaceleración económica que, por ejemplo, los sectores económicos se están viendo. Entonces, ¿se puede esperar? Sí, yo tiendo a coincidir con esa impresión. Yo creo que estamos en niveles mínimos históricos. Es efectivamente difícil que estos niveles sigan bajando y lo que probablemente va a pasar es que el ritmo de creación de puestos de trabajo va a empezar a llegar a niveles más normales en 12 meses. Y probablemente, entonces, sin pensar que la tasa de desempleo va a subir en forma importante, yo creo que debería tener una tendencia levemente al alza. Ahora, esto mismo yo lo hubiera dicho el año pasado también y la verdad es que los resultados han seguido siendo positivos. Pero seguir bajando de estos niveles, la verdad que parece bastante difícil. Bueno, algo que uno puede esperar es, debido al fenómeno de las heladas, que tanto se habla de que va a impactar los precios, pero algo que debiera impactar sí o sí es la creación de puestos de trabajo en la época de cosecha, que si no me equivoco debiera empezar en noviembre, diciembre. Ahí no es que se pierdan puestos de trabajo, sino que simplemente no se crean. Ahí entonces debieron volver un alza en la tasa de desempleo, ya que van a haber más personas que se incorporan a la fuerza laboral, pero que no van a encontrar su desempleo. Claro, efectivamente puede tener un efecto el sector agrícola en ese periodo. Yo no creo que vaya a ser un efecto muy significativo. Es muy significativo en el sector agrícola, para ese grupo de trabajadores. Pero dado que el sector agrícola ya no es tan determinante en la actividad nacional, no va a ser un factor que se va a notar en forma importante en el nivel promedio de desempleo. Pero sí quizá en algunas regiones en particular. Sí, quizá en algunas regiones. Sí, efectivamente en las regiones que están más orientadas a la agricultura, puede haber una situación más delicada. Ahí entonces podríamos romper el equilibrio que hay ahora, de que ninguna región del país está con más de 6,9% de desempleo. Claro, podría darse en alguna región en particular que la tasa de desempleo subiera por sobre esos niveles. Bueno, sin duda van a ser temas que vamos a ir viendo. Y esperamos, aunque quizá sea poco probable, de que la tasa al menos se mantenga, quizá se baja. Sería algo que todos nosotros quisiéramos. Cecilia, le agradezco su tiempo en Agenda Económica. No, gracias a ti, Nicolás. Bueno, y con esta entrevista sobre la tasa de empleo, terminamos esta corta semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan en CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!